El pasado 15 de febrero, José Antonio Galifayat rindió protesta como presidente municipal de Puebla por un periodo de cuatro años y ocho meses. Nació en Puebla el 25 de noviembre de 1959 y es primogénito de una familia de seis hermanos. Está casado con Alma Dinora López, con quien procreó tres hijos, José Antonio Dinora y José Eduardo. Es egresado de las licenciaturas de Economía y de Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Administración por el Instituto Nacional de Administración Pública. A finales de enero de este año, Antonio Galifayat obtuvo el grado de doctor en Administración por parte del Instituto de Administración Pública. En su paso por la iniciativa privada, ha sido empresario textil e integrante del despacho de auditores y asesores del sureste. Su trayectoria en el sector público está marcada por una versatilidad de cargos y dependencias. Por ejemplo, fue director nacional del Cine de las Américas y de la Red Nacional del Canal 13 cuando ambos pertenecían al gobierno federal. También ha sido delegado regional de evaluación del sistema de administración tributaria de la región Pacífico Centro, integrada por los estados de Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, así como administrador estatal del SAT. De la misma forma, fungió como delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Puebla. En la Administración Pública Estatal, Antonio Gali ocupó cargos como director administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, director del extinto Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla, así como subsecretario de Comunicaciones y Transportes. En 2011 fue designado secretario de Infraestructura. Respecto a la política, en 2010 se integró a la campaña del entonces candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien logró poner fin a 80 años de gobiernos priistas. El 24 de abril del 2013, Antonio Gali se registró como candidato de la coalición Puebla Unida, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla. Además, los partidos Movimiento Ciudadano y Partido Social de Integración lo propusieron como su abanderado bajo el esquema de candidatura común. El 7 de julio del 2013 se alzó con el triunfo en las urnas. Ignacio Juárez, TV3 Noticias. Ignacio Juárez, TV3 Noticias.